¿Qué descaro de esa mujer? ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? Olvídate de nosotros. ¿Cómo puede una mujer ofrecer algo tan inmoral? Cuando eres rico, poderoso, no importa tu orgullo y tu dignidad, ¿esa mujer cree que puede comprar a todo el mundo? Bebé, por favor, cálmate. ¿Calmarme? Sí. ¿Qué estás diciendo? ¿No entiendes lo que esa mujer te estaba proponiendo? ¿Eres tan ingenuo? No soy ingenuo, Liv. Puede que sea estúpido. Confía en mi mejor amigo sin pensármelo dos veces. ¿Por qué? Porque soñaba. Soñé con tener un futuro contigo. No sirvo para nada a la gente que quiero, que confía en mí, que me ama. No puedo sacarlos del agujero en el que cayeron. No puedo salvarlos del pantano. No puedo hacer nada, Liv. Soy literalmente inútil. Supongo que eso es lo que soy. ¿Por qué no dijiste nada? En la habitación de arriba. ¿Qué dices? No le dijiste ni una sola palabra para poner a esa mujer en su sitio. ¿Por qué no lo hiciste? Espera. ¿Tú... ¿Tú realmente piensas aceptar su oferta? Yo me encargo. Buenas noches. Gracias. ¿Servicio a la habitación? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? He venido a celebrar el increíble éxito de mi hermana. Sí, claro. Bueno, por supuesto. Pero... Al parecer tienes una cita. Oh. Bien. ¿Quién es ese afortunado que le ha robado el corazón a mi hermana? Te volviste loco. Liv, no estoy loco. Solo que... Solo que no es una broma. Esto no tiene gracia. Liv, es horrible. Te están arrebatando tu hogar junto con los recuerdos de tu madre. Es horrible. Y esta es tu solución. Tengo una idea mejor. Voy a bajar, ¿de acuerdo? Luego daré un paseo. No recaudaré tres millones, pero puedo tener bastantes clientes. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Tú qué estás diciendo? Contrólate. Contrólate de una vez. Liv, cuidado con lo que me dices. Es mejor que vayas abajo. Da un pequeño paseo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ni siquiera sabemos todavía. No sabemos cuál es su oferta. Claro, qué estúpida soy. Estoy pensando en cosas repugnantes sin motivo. Pero, ¿qué podría quererla, señorita Sibel? Ella solo quiere un compañero de tres días. Un amigo, ¿verdad? ¿En qué estaba pensando? Cariño. O quizás solo quiere un amigo en quien apoyarse. Está tan sola en la cima que está dispuesta a dar tres millones. Y esto es para callarme, ¿no? Te dio 500 mil. El anticipo ya lo tienes. Ese es tu precio, Erhan. ¿Puedes calmarte un poco? Por favor. Ahora voy a ir a preguntar. ¿Por qué razón me hizo tal oferta? Si sales por esa puerta, nunca podrás volver. Llévate esto contigo. No quiero saber nada de esa mujer y no te atrevas a volver a aparecer en frente de mí. Así que hay un príncipe que le robó el corazón a mi reina de hielo. Increíble. ¿Quién podría ser? ¿Es el tipo que padre alababa sin cesar? ¿Cómo se llamaba siempre el olvido? Oh, viene a mí. Zaffer. ¿Estás cenando con Zaffer? Maravilloso, estupendo. ¿Recogiendo algunos puntos extra de papá? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Un lanzamiento exitoso. ¿Eh? E inmediatamente después, se le ve cenando a solas con el hombre aprobado por padre. El comportamiento de una niña obediente que intenta impresionar a su padre. Ya lo veo. Fallé al darle a un nieto. Y mi más mínimo error es inmediatamente exagerado. Quieres apoderarte de la empresa, ¿no? Eso es lo que pretendes, ¿no? Bien hecho, mi hermana. Bien hecho. En primer lugar, no es Zaffer. En segundo lugar, yo no persigo metas tan pequeñas. Y tercero, el problema no es que no le des un nieto, sino que persigas metas pequeñas. Papá está empezando a molestarse. Y en cuarto lugar, mi querido hermano, me alegraré mucho si te vas ya. Cariño, por favor, no te vayas. Por favor, vámonos de aquí y despertémonos de esta pesadilla. Cariño, vuelve a la habitación. Hablaré con la señorita Sibel y volveré. Ya que he metido la pata, intentaré arreglarlo. Entonces devuélvele esto. No quiero nada de esa mujer, ni su dinero, ni su collar. Erhan. Erhan, por favor, no vayas con ella. Por favor, salgamos de aquí y dejemos el collar en la recepción. Por favor, despertemos de esta pesadilla. Cariño, vuelve a la habitación. No, no lo haré. Me voy. O vienes conmigo, o si no... Tranquila, solo vamos a conversar. Solo hablar. ¿Y de qué vas a hablar? Le dirás que necesitas cinco millones y no tres. La señorita Sibel es una mujer joven y hermosa. Perdona. Digo esto porque... no necesita ofrecerle dinero a alguien por lo que piensas. Eso es lo que intento decir. y tú difícilmente vales tres millones. Por última vez, si subes a ese ascensor, yo... creo que comeré algo y me iré a la cama. Buenas noches. Vaya. Tú tampoco sabías mentir de pequeña. Y tú has sido un mentiroso profesional desde niño. Gracias. ¿Qué ha pasado? Es más de medianoche. ¿Te ha dejado plantado tu príncipe? No hay príncipe. Buenas noches. Espera un segundo. No puedes esquivar este tema evitando mis preguntas. Algo te pasa. Pronto quedará claro. Buenas noches. Buenas noches. Ya estoy harta de ti. Hola, Erhan. Pasa, por favor. Tomaste la decisión rápido. Todavía no he decidido nada. Estoy aquí para saber exactamente lo que cree de mí, señorita. ¿Tu futura esposa cómo se llamaba? Era Elif, ¿no? Elif. Elif le envía esto. En realidad no quería que esto pasara delante de ella. ¿No quería? ¿Y qué me pide exactamente? Realmente no puedo llegar a una conclusión sobre usted. ¿A qué conclusión quieres llegar? ¿Acaso no es estúpido que una mujer tan bella y joven como usted tenga que pagar por algo así? Algo innecesario. ¿Qué crees que estoy pagando, Erhan? La razón por la que estoy aquí. ¿Y por qué estás aquí? ¿Estamos jugando a algo? Algo así. Señorita Sibel, no puedo entenderla. ¿Qué es esto? Tú necesitas tres millones. ¿Y usted? Quiero decir qué es lo que necesita. Que te calles. ¿Perdón? Estos tres días que pasarás conmigo. Estos tres días que pasarás aquí. No te apartarás de mi lado. Pase lo que pase entre nosotros. Y no dirás ni una palabra a nadie. ¿Acaso no es obvio lo que va a pasar entre nosotros? ¿Qué dices? ¿No acabas de decir que yo no era el tipo de mujer que pagaría por eso? ¿Cambiaste de opinión? ¿Siempre cambias tan rápido de opinión? ¿Qué le dijiste a tu prometida? Es una cantidad tan grande que ocultará nuestros pecados y errores. ¿Fue algo así? ¿Estuvo de acuerdo? ni ella ni yo estuvimos de acuerdo. Señorita Sibel, ¿puede decirme ya exactamente lo que quiere de mí, por favor? Primero firma el documento. Señorita, ¿se encuentra bien? Dios, maldita sea. ¡No me toques! ¿Señorita? ¿Quién te ha permitido tocar mis cosas? Oye, señorita Elif. ¿Estás bien? No diremos ni una palabra de lo que pasará entre nosotros. Ya lo ha dicho, señorita Sibel. Cuando volvamos a Estambul, transferiré 500 mil. El mes que viene, un millón. Y el mes siguiente, el millón restante. Me dijo tres millones, pero no me dijo que era un pago a plazos. ¿De dónde salió eso? No he dicho cómo voy a pagar exactamente. No confía en mí. No confío en nadie. Ni siquiera confío en mi padre. Es lo que me enseñó. Si tienes la más mínima duda, puedo romper inmediatamente este papel. Y puedes volver a tu prometida, a tu vida anterior. Pero, eso es si sigues teniéndola. Pasarás tres días conmigo y harás todo lo que yo quiera. recibirás un millón por cada día que pases. Pasarás tres días conmigo y harás lo que yo quiera. No seas estúpida, Liz, no seas estúpida. Erhan nunca haría algo así. y no seas estúpida. No seas estúpida, La llamada entrante. ¿Por qué lo hizo? Ya firmamos el acuerdo. Tres días, seguirás mis reglas. ¿Estás listo? Te he traído té con Melissa. Bebe un poco o te sentirás mejor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Buenas noches, señorita Sibel. Dame las llaves. De hecho, podría llevarla y... Dije que me des las llaves. Aquí tiene. ¿A dónde vamos? ¿Vas a hacer preguntas constantemente? La señorita Sibel se ha llevado el auto. Síguelos. ¿Quieres que informe a tu prometido? Era tu prometido, ¿no? Claro que no. No lo era. No, no, no. Necesito salir de aquí. Disculpe, ¿puede llamarme a un taxi? Sí, señora. Un momento, ¿a dónde vas? Al aeropuerto. ¿Cuándo es tu vuelo? El primero que despegue. ¿Y no tienes billete? No lo tengo. ¿Puedes calmarte un momento? Berkay está en la habitación. También volaremos a Estambul. Si quieres, podemos llevarte al aeropuerto. Además, Berkay se alegrará si te ve. Señorita Elif, he hablado con la agencia con la que trabajamos. Desgraciadamente, para esta noche no queda ningún billete en ninguna de las compañías aéreas. Tomaré el autobús. Con tal de salir de este lugar. Se durmió. Ven, cariño. Ven, ven aquí. Dejemos esto. Seguiremos hacia Estambul. Berkay tiene miedo de subirse a un avión. Así que tenemos que conducir entre las ciudades. Así que, si lo deseas, puedes unirte a nosotros. La verdad, no lo sé. Será genial. Quiero decir, Berkay estará encantado de tenerte en el camino. Se parece mucho a ti. Sí. Por desgracia, su carácter también es parecido. Hasta que consigue lo que quiere, no lo deja ir. Exactamente como su padre. Por ejemplo, realmente le gustabas. Y aquí estás. Imagínate. Yo no sé si es apropiado hacer esta pregunta, pero ¿dónde está tu prometido? ¿Dónde está tu prometido? ¿Dónde está tu prometido? Eso pensé. Una mujer... Es que una mujer traicionada... Suele tener este aspecto. Está bien, no seguiré hablando. Querido. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto, hijo? ¿Quieres algo? Tengo sed. ¿Sed? ¿Sed? ¡Qué bien has dormido! ¡Qué bien has dormido! ¡Qué bien! Aquí tienes. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No. De acuerdo. Entonces vamos, vamos a dormir un poco, ¿sí? Pon tu cabeza. Duerme, hijo. Tú los entiendes. Me refiero... a los niños. Soy maestra de guardería. Increíble. Ya sabes, aquí tenemos un refrán que dice, el médico visita al enfermo que se va a recuperar. Es exactamente así. Estoy realmente desconcertado. ¿Ha vuelto la madre de Berkai? ¿Desde dónde? Me dijo que estaba de viaje. Ah, viaje. Ella... Ella regresó, por supuesto. Ya volvió. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Haces demasiadas preguntas. Pero usted no me dice nada, señorita Sibel. Le dije lo que necesitaba saber. Así que quiere jugar un juego, pero yo ya crecí. Le aconsejo que haga lo mismo. Encuentro somos una en otra parte. Ergen, si yo estuviera buscando emoción, serías la última persona a la que se lo pediría. ¿Debería estar molesto u ofendido por esa frase? Siente lo que quieras. Ya veremos. ¿Dónde demonios estamos? ¿Debería estar molesto u ofendido por eso? 2 100 1 2 1 1 1 2 2